Aquí cae que dos veces se lo piensa, toda una vida esperando la revancha ¿Qué? Tú quieres palma pero no freno Yo empecé Camino solo maricayos con escolta Sí Con azucar yo a las mías Rapeando sucio, vistiendo con elegancia Botellas y unos y son son sonrisas vacías Falsos abrazos, colegas de conveniencia Tariz más cosa de pocos, confianza plena Del underground somos reyes sin corona Unos merecen la pena, otros gigotina Yo estoy en piedad, solo somos porcelana He jodido con buenas, he jodido con malas He tratado con chulos, he tratado con ratas El verte solo paginada, que no pasa nada Que no, que no, que no, que no pasa nada No, que 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 no Gracias por ver el video.